Hola que tal, bienvenidos al nuevo tutorial de creación de mapas para Legend of Grimrock En este tutorial vamos a hacer lo siguiente Estamos en una estancia donde hay una serie de palancas en diferentes posiciones, arriba, abajo, diferentes combinaciones Yo puedo mover las palancas Pero esta puerta de aquí solamente se abrirá cuando consiga encontrar la combinación correcta en las palancas En concreto la combinación es la siguiente Esta arriba, esta de estar abajo, esta de estar hacia abajo también Esta de estar hacia arriba y esta abajo Y ahora se abre la puerta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver dos maneras de hacer esto Primero vamos a hacerlo con contadores Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente Vamos a añadir un contador Voy a añadir una puerta A cualquiera, a esta misma puerta de aquí Y voy a añadir una lever Abro aquí lever La pongo aquí mismo Y en la lever lo que voy a hacer es añadir dos conectores al contador Un conector cuando se activa Y otro conector al contador Cuando se desactiva Fijaros, tengo dos conectores al contador que acabo de poner El contador 2, este de aquí Y en los diferentes eventos Cuando se activa y cuando se desactiva La acción la cambiaremos ahora y os diré cómo lo cambiamos Bueno, ¿qué más? Ahora, vamos a hacer lo siguiente Bueno, el contador Lo que vamos a hacer es que Cuando el contador se active Que recuerde, el contador se activa cuando llega a cero Abrirá la puerta ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a A copiar y pegar Las diferentes palancas Y ponerlas en su sitio Bueno, entonces Ahora que ya tengo todas las palancas Voy a hacer lo siguiente Recuerdo que las palancas Cuando las colocamos Están todas en posición hacia arriba Con lo cual Si dejamos esto como está Pues queda un poco aburrido Voy a previsualizar Pero vais a ver que Todas las palancas Están hacia arriba Con lo cual Bueno, es un poquito aburrido Vamos a dar un poquito de variedad Y vamos a Hacer que Algunas palancas Están en posiciones diferentes En concreto Voy a abrirme una pequeña chuleta Que me echo aquí En esta chuleta Lo que tengo es lo siguiente Fijaros En esta chuleta Lo que pretendemos Indicar es Lo siguiente Lo siguiente Un segundito Vamos a hacer Un momento Que pueda Lo siguiente Perdón Esta palanca de aquí Representa Esta palanca de aquí Esta de aquí Representa Esta de aquí Y los picos Me indican Hacia que sentido Está la palanca Por lo tanto Lo que pretendo Es Bueno, y esta sección de aquí Es el estado inicial De las palancas Y esta sección de aquí Es el estado De la combinación correcta ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer Lo siguiente Esta palanca de aquí Voy a hacer que esté Hacia abajo En el estado inicial Por lo tanto Activada ¿Qué más? Esta la voy a poner Como está Desactivada Por lo tanto No la voy a mover Esta palanca de aquí Estaría levantada Y bueno Así sucesivamente Esta palanca de aquí Estaría Bajada La voy a activar Activo Esta palanca Tendría que estar Bajada También Por lo tanto La activo Y finalmente Esta palanca de aquí Está levantada Por lo tanto Desactivada Vamos a ver Que esto Está bien hecho Vengo aquí Bajada Esta de aquí Esta está subida Esta está subida Esta está bajada Esta está bajada Y esta está subida Vale Pues ahora que ya tenemos Esto Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer La siguiente En los conectores Voy a cambiar La acción Según Lo siguiente Cuando Fijaros La combinación Correcta Es esta de aquí Entonces Voy a empezar Por esta palanca Esta palanca De aquí Cuando está bajada Es que la combinación Es correcta Por lo tanto Cuando Bajo la palanca Voy a decrementar El contador ¿De acuerdo? Con lo cual Bajo Bajo la palanca Cuando la activo Decrementaré El contador En la siguiente Palanca En esta palanca De aquí Cuando la subo Es cuando La palanca Está en posición Correcta Por lo tanto Lo que voy a hacer En este caso Es Cuando desactivo Que es cuando está arriba Decremento Y así Con el resto Esta de aquí Está correcta Cuando está arriba Por lo tanto Cuando está desactivada Decremento Lo mismo Con esta de aquí Esta de aquí Vendría a ser que Si la bajo Por lo tanto Cuando En el evento Activar Decremento La siguiente Cuando está Hacia arriba Es cuando está Perdón Esto es el estado inicial Esto no lo cambio Repito Esta palanca de aquí Cuando está En la posición de arriba Por lo tanto Cuando se desactiva Es cuando está bien Decremento otra vez El contador Y Finalmente Esta palanca de aquí Esta de aquí Cuando la bajo Es decir En el evento Activar Es cuando Decremento Por lo tanto Repito En todas aquellas Posiciones En las que La palanca Se mueve Y que deja Deja la combinación Correcta Decremento El contador De acuerdo Vuelvo a repetir En esta palanca de aquí Cuando bajo Cuando activo Es cuando decremento En esta otra De aquí Esta palanca de aquí Cuando la bajo Cuando la bajo También es cuando decremento Cuando la bajo Activo Es cuando decremento Y en cambio En esta de aquí Que está en la posición correcta Cuando está arriba Cuando está en Deactivate Entonces cuando decremento Por lo tanto Siempre decremento Cuando pasa la palanca A la posición correcta Bueno Y ahora finalmente Vamos a hacer lo siguiente El contador Vamos a ponerlo En el valor inicial Le pondremos Cuantas Cuantas Posiciones O cuantas palancas Están mal colocadas Respecto al inicio Con el final Es decir Si miro Empiezo aquí otra vez Esta Posición de palanca Y esta posición de palanca Desde el inicio A la combinación correcta Está mal Porque En el inicio Está arriba Y la combinación correcta Es que Tiene que estar bajada Con lo cual Cuento una que está mal Esta otra Inicialmente Estará arriba Y la combinación correcta Estará Ha de estar arriba Con lo cual Esta no la cuento Esta está bien Esta En la posición inicial Está abajo Pero la correcta Es arriba Con lo cual Otra que está mal Esta Inicialmente Está arriba Pero tiene que estar Abajo En la posición correcta Con lo cual Cuento una tercera Que está mal Esta de aquí Empieza Abajo Y tiene que estar arriba Con lo cual Una cuarta Que estaría mal Y esta de aquí Empieza abajo Y la combinación correcta Es posición Hacia abajo Con lo cual Esta no la cuento Porque esta ya está bien En total Son cuatro palancas Que tengo que cambiar Desde el estado inicial Al estado En que están En posiciones correctas De acuerdo Con lo cual Tengo cuatro palancas Que tengo que cambiar Para llegar a combinación correcta Vamos a ver Si esto funciona Doy aquí Y Miro mis palancas Y bueno Voy dando Y no pasa nada Todavía Hasta que no Llegue a la combinación correcta Vamos a poner La combinación correcta Que es Vamos a fijarnos otra vez Esta tiene que estar Hacia arriba Esta de aquí Tiene que estar Hacia arriba Por lo tanto Esta la dejo arriba Esta hay que bajarla Esta es esta de aquí Tengo que bajarla también Esta tengo que subirla Y ya se abre Y vamos a ver si Esta que debería estar bajada Efectivamente Tiene que estar bajada Con lo cual Efectivamente Cuando ponemos la combinación correcta Se abre la puerta Bueno Ahora que hemos visto Cómo hacerlo con contadores Vamos a ver Cómo hacer lo mismo Exactamente Con Scripting Para hacerlo con Scripting Aquí Esta sección de aquí La tengo hecha con Scripting Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ver Bueno voy a volver a hacerlo Completamente Desde el principio Elimino todo Todas las palancas Y voy a poner Una lever Y voy a poner Un scripting En esta ocasión No necesitamos Un script Perdón Script entity No necesitamos contadores Va a ser El script Quien Controlará Cuando se abre O se cierra la puerta Y controlará Que las palancas Estén bien colocadas Haremos lo siguiente En las palancas Lo que haré Será añadir Un conector En cualquier evento Tanto si la subo Como si la bajo Lo que haré Será ejecutar Mi script Para ejecutar Para ejecutar el script Selecciono como target El script Target Mi script Action Está ahora mismo Desactivado No hay nada seleccionado Porque El script está vacío En cuanto haga una función Que ahora vemos Es cuando Podremos llamar A la función Cuando acción Estará Lleno Con algo Bueno pues Ahora que ya tenemos La palanca Correctamente Voy a copiarlo Y lo voy a pegar En Las posiciones Correspondientes Copio todo Y pongo Las palancas En sus posiciones Correspondientes Ahora Lo que voy a hacer es El estado inicial Igual que hemos hecho antes Me fijo en esta parte de aquí Y lo cambio Esta tiene que estar Hacia arriba La dejo Esta está Hacia arriba La dejo Esta tiene que estar Activada Por lo tanto La cambio activada Esta de aquí Tiene que estar Desactivada Ya está bien Y estas dos Tienen que estar activadas Las cambio a Activadas Muy bien Bueno Por último Vamos a hacer El scripting En el scripting Vamos a hacer Una función Function Recuerdo Los tutoriales anteriores En los que he explicado Scripting Y voy a llamarlo Abre puerta Puerta Function abre puerta Y con su correspondiente En Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a mirar Si La lever 8 Que la lever 8 Es esta de aquí Esta lever 8 Voy a llamar Un método Que me va A permitir Saber si la lever Está activada O desactivada Y este método Se llama Get Lever State ¿De acuerdo? Con g Minúscula L Mayúscula Y S Mayúscula Esto es importante Y abrimos y cerramos Paréntesis Entonces Si El resultado De llamar Este método Es igual A Recordemos La combinación Correcta Tiene que estar Activada ¿De acuerdo? Esta palanca De aquí Tiene que estar Activada Para Que se considere Correcta Pues Si está En Activated Comproba Ahora También Si la siguiente Palanca Y para comprobar La siguiente Tengo que mirar Si Y Si la siguiente Palanca La lever La lever Esta palanca Que es la 11 La lever 11 Lever 11 También Llamo al método Para saber Su estado Es igual A Esta de aquí Tiene que estar Deactivated Por lo tanto Deactivated Y Al mismo tiempo La palanca De al lado Que la palanca De al lado Es La 12 La 12 También Voy a copiarlo Voy a copiar esto ¿De acuerdo? Si Está En posición ¿Qué posición Tiene que estar? Pues la posición De aquí Tiene que estar Hacia arriba Por lo tanto También Si está en Deactivated Pues entonces Miro la siguiente Si También la siguiente Está La siguiente Voy a mirar Esta de aquí Que es la 15 Voy a copiarlo todo Porque esto al final Es todo lo mismo Con lo cual voy a copiar esto Tres veces más ¿Vale? Compruebo Compruebo Tres palancas más Esta de aquí Voy a mirar Esta es la 15 Esta es la 14 Y esta es la 13 Vale Pues si La lever 15 Y la lever 14 Y la lever 13 Están La 15 Esta de aquí Tiene que estar en Deactivated Pues Deactivated Perdón Activated que es hacia abajo Esta de aquí Que es la 14 Tiene que estar en Activated Perdón Lo estoy diciendo mal Deactivated Arriba es Deactivated Y esta que es la 13 Tiene que estar Hacia abajo Que es Activated ¿De acuerdo? Si esta está Activada Activated Esta está Desactivada Esta desactivada Esta está activada Esta está desactivada Y esta está activada Entonces Then ¿De acuerdo? Este then es Entonces Lo que hago es La puerta Esta puerta Que se llama Esta id de aquí Lo copio Entonces Lo que hacemos es Lo siguiente Llamar un método Que se llama Open De la puerta ¿De acuerdo? Dos puntos Para llamar al método Open en minúscula Y llamo este método Que es para abrir La puerta Y Finalizo El end El end Perdón Finalizo el if ¿De acuerdo? Bueno Pues vamos a ver Si esto funciona Vamos a revisualizar Primero Vamos a ver Si no hay errores En el script Puedo Mover cualquier palanca Vale Y ahora vamos a ver Si colocando la combinación Correcta Esto se abre Esta arriba Esta arriba Esta hacia abajo Se ha abierto Vamos a comprobar Que esto esté bien Esta tiene que estar Hacia abajo Esta tiene que estar Hacia arriba Y esta hacia abajo Perfecto Se ha abierto Cuando encontrado La combinación correcta Muy bien Pues ya sabemos Como abrir Una puerta Mediante una combinación De palancas Concreta Y lo hemos aprendido Mediante Contadores Y mediante Scripting Bueno Espero que os haya gustado Este tutorial Nos vemos En próximos tutoriales Hasta luego